From your channel Ojo que no te atropelle amiga eh Ojo que no te atropelle amigo Lo estaba viendo venir Es la parte de la extra boludo ¿Quién es ese que salió ahí boludo? El Exa No, el Exa si pero no Por eso boludo Insiste en lo que hacemos siempre boludo No hay Nelts boludo No boludo Ah, hay tres que no faunearon No hay ni minas ¿Será que sale enserio? No hay minas, bueno Si, salió Había tres esperando spawn Aquel come granada Avanzamos, si Intentame acá ya Lo vi ¿Los revivieron? Si No 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 Te mataron con pistola boludo Lo peor que me dejó en la vida Para revivir a uno, el cerdo contra uno Y me desaparece en la cara boludo Ay que virginidad No 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 Ya la rompí Si Si Me pego un Ok No es 30 No 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 Andá la maté Ah la maté, tengo bien Hola No Ah No 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 Aca Mice y enfrente Si la me... me dipaco, lo que Uy, me la puso la RT ¿Me paso 12? No Baje el tanque Concha Baje el tanque pocha Voy con vos Ya tenia vuelta que voy de C4 Lo baje, escuchame Aca, nos llevamos mas, nos llevamos mas, pero vamos a... Mande a Andres Eso iba a decir, Andres y plaza A plaza Estoy entrando, eh Salieron 4 aca Spotea el tanque Spotea hotel, hay gente del costado Se pasan Si Sigo Gente del hotel Creo del hotel con... Aaaa, la cajita ¿Está limpio? ¿Si o no? ¿Habla? No hay mucha gente del hotel Ya está, ya limpio Sigo Hay dos vivos Ah, mira cochebomba Hay dos tipos vivos El tanque está yendo bien por el norte, gente Fuera del radar Defendamos poch, ahora de defender ¿Él? No, no, recién arrancó tu viaje Defe... Pero aguantá, aguantá que yo no te voy para cubrir ahí, si... Ahí dime Ya estoy en camino ¡Claro! ¡Cayó! Buenas, pibe ¡Devolveme la patrucción, Maxi! Lo veo, lo veo, lo veo ¡Devolveme la patrucción, Maxi! Era bomba, cayó Igual... No, creo, creo patrucción, perfecto Sí, usted ha muerto Lejos Uh, Ever Gran 7 ¡A mil patrucción, gente! ¿Faltaste? ¿Metiste un roque? ¿Después metiste metra? ¡A pleno! ¡A mil patrucción! ¡Miga se le sube uno! ¡Miga se le sube uno! ¡Listo, listo, listo, listo! ¿Tiene alguno al tanque? Uh, lo atravesé Oye, hay un patrucción Al mil patrucciones que faltan Están ciegos Me mandan la bandera ¡Saltou! ¡Aaaah! Me metió a mí Bueno, te salvé ¿Qué? ¿El tanque? ¿Hai que robarlo o no? No, no, no Blanqueamos, blanqueamos Me bloquean Ahí está, por fin algo coordinado Mira, ponía tanque El techo este lo estoy implementando últimamente Agarren el tanque